El triplex de la 11, por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Solo tienes que escoger el número de tres cifras y cualquier combinación de ellas puede tener premio. Las dos primeras, las dos últimas, la primera y la última. Con el nuevo triplex de la 11, tres cifras dan mucho juego. El triplex de la 11, tres cifras dan mucho juego. El triplex de la 11, tres cifras dan mucho juego.